Lo felicito por su nuevo destino, le deseo siempre éxitos en toda su carrera y en la vida personal. Sabe que la confianza que nos tenemos y que nos conocemos hace tiempo y confío que vas a superar con éxito la gestión y vas a dejar bien representada a la Gendarmería y al Ecuador. ¡Gracias!